No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otra gente como yo Oh mundo, por eso ahora yo te pido Que en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otra gente como yo Oh mundo, por eso ahora yo te pido Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás La 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 la... Gracias.